Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde los estudios de Onda Cádiz Televisión. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social, en una semana que es la última del mes de marzo. Ya el próximo lunes será 1 de abril. Estamos inmersos en la primavera con este levante que tenemos ahí metido un poco fresquito por la noche y luego por el día pues lo típico de estos vientos del este caluroso y eso sí con un poquito de respiro en cuanto a que cuando sopla por estas fechas no es lo mismo que cuando lo hace por ejemplo en el mes de agosto. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un personaje que diría que es personalidad si hablamos de la música, sobre todo de la música independiente de la música indie, lleva ya años, instalado aquí en la localidad vecina del puerto de Santa María con unos estudios muy conocidos, muy famosos, sobre todo en los grupos que las bandas de música que pertenecen a ese género de música indie que ahora que está de moda, bueno pues quizá digamos que llama menos la atención pero en su momento por aquí pasaban bandas, grupos que con el tiempo se han consolidado como las más importantes en ese estilo indie, en esos festivales al que ahora ya acude la audiencia en masa. Bien, se llama Paco Martínez aunque todo el mundo le conoce como Paco Loco y se está produciendo un documental sobre su vida, lo que se conoce como un biopic así que hemos invitado aquí a nuestros estudios a director y productor de la misma aunque hacen muchas más funciones, ya saben lo que es el cine en este caso documental indie también porque es independiente, no sé si digo bien, está con nosotros y saludamos a Daniel Cervantes que es director de Paco Loco Viva el Noise, que tal Daniel, bienvenido y un buen amigo de esta casa y personal, Miquel Gil, que es el productor de este documental que digo que hacen más cosas aparte del director y productor porque se trata de un documental que se podría encuadrar en los indie, que no tiene tampoco... Sí, lo podemos encuadrar, gracias por la invitación y se puede encuadrar, al final lo que hacemos es un poco de piña para hacer un buen producto Bueno, Paco Loco, antes de ver el trailer, un adelanto, ¿quién es Paco Loco? ¿Quién es Paco? Esa es una pregunta curiosa, es la pregunta un poco que motiva el documental al final, que es, ¿quién es Paco Loco más allá de lo que se ve encima del escenario o más allá de lo que se sabe que es su trabajo como productor, indagar un poco más en su persona, en su personalidad y su vida? ¿Quién es Paco Loco? Paco Loco es un personaje, un personaje con todas las letras. Un personaje que, por ejemplo, tras su trabajo junto a Miquel Aranchun o, por ejemplo, Enrique Bumburi, este último se compró una casa aquí y se viene a vivir aquí al puerto. Sí, casualmente se vino aquí porque la verdad es que le gustó, incluso en su libro aparecen algunas partes en las que detallan un poco su relación con Paco Loco y la grabación, creo que fue con una colaboración y tal de Bumburi allí en el estudio de Paco Loco. Además, creo que allí ha grabado su disco cuando ha estado en solitario y nada, básicamente vemos también cómo el puerto atrae a gente como Múmuri, Miquel Aranchun, Nacho Vegas, y eso a raíz de cómo trabaja como productor, porque como hemos estado hablando, Paco Loco es un personaje, pero es un grandísimo productor, es un trabajador incansable y cuando lo ves trabajar allí en su propio estudio, que lo hemos tenido con Miquel Aranchun en este caso, vemos la capacidad y la profesionalidad de una persona que, claro, muchas veces hay muchos prejuicios en cuanto a, ves a una persona y te crees otra cosa de lo que es realmente. Entonces, en el documental queremos indagar, queremos explorar y queremos experimentar con Paco Loco personaje y con Francisco Martínez como persona. Y bueno, creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, porque esto la verdad es que está siendo un proceso largo y buscando un poco eso, la verdad y siguiendo lo que son los procesos de grabación, cuando actúa y bueno, estamos en la mitad más o menos de la producción. Bien, lo que sí tenemos es lo que se conoce en el argot cinematográfico, un teaser, que es un pequeño trailer, una muestra de lo que se está elaborando al respecto de Viva el Noise y Paco Loco. ¿Os parece que lo veamos? Sí, adelante. Bueno, vamos a verlo. O sea, lo único que queda claro, el solo si voy o no a plato. Yo no iría a plato. Sergent Sex Garden. Estos eran de Cuenca. Vaya pinta, ¿eh? Tienes esa pequeña muestra hacia delante de lo que va a ser el documental. Bueno, decía en este caso Miquel, Daniel, director de Viva el Noise, que se trata de conjugar el personaje con la persona. Paco Loco con Francisco Martínez. Vamos a ir situando. ¿Eres asturiano, de nacimiento? Sí. No, no, no. Él es de nacimiento mexicano. Lo que pasa es que muy jovencito, no sé exactamente a qué edad, pero muy joven, se va a Asturias. Y es donde se pasa la mayor parte de su vida, hasta ya los últimos años, en el 95 más o menos, es ya cuando se viene al puerto de Santa María. Bien. Se dedica a la música. Él era, de hecho, componente de algunas bandas, entre las más conocidas, Australian Blowns, que tiene diversas etapas, ¿no? Sí, con distintos componentes, pero que fue un poco pionera, esa banda, en lo que se conoce como fenómeno indio, música independiente. Sí, sí. Con esa banda fue una de las, bueno, no sé si fue exactamente de las primeras, pero sí, yo creo que más o menos en las primeras etapas. Es junto con otra banda muy importante, sobre todo allí en esa época, en Asturias, que son Los Locos, que es lo que le hace que él adquiera ese pseudónimo, ¿no? Bueno, estamos, nos hemos hecho un pequeño viaje en el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Este es Chup Chup, ese tema de Australian Blowns, que estamos viendo para situarnos un poquito, que fue, además, Banda Sonora, creo recordar, según nos apunta nuestro compañero Dani, aquí en los estudios, que es un gran cinéfilo, que fue Banda Sonora de Historias del Cronen, que es una película también que creo que marcó una época en la que tenemos cierta edad. Bueno, el caso, nos hemos quedado, él estaba en Asturias y se viene en el año 95 al puerto y arranca o inicia una carrera como productor, crea sus propios estudios. Sí, él tenía ya unos estudios en Gijón y durante una época, bueno, durante una época bastante larga, fueron cinco o seis años, mantuvo abiertos ambos estudios, en Gijón y en el puerto de Santa María. Se pasaba medio año en el puerto produciendo a bandas de por aquí y otro medio año allí en Asturias. Y ya sobre el 2001 o así, definitivamente se viene al puerto y deja el de Gijón y se queda ya en el puerto hasta ahora. O sea que lleva ya más de 20 años aquí en el puerto, en la bahía de Cádiz. Unos estudios que atraen a muchos artistas. Llega un momento determinado en el que, bueno, pues fenómenos como Enrique Bunbury o Mikel Erenzul o Nacho Vega, que quizá, bueno, al ser del norte a lo mejor tenía algún tipo de contacto con él. Digo que en un momento determinado estos estudios y este profesional atrae al punto de que se vienen aquí al puerto a buscarle. Sí, sí, vienen a por él, básicamente. Ah, vienen por él, vamos. Sí, 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 porque su estudio es también un poco una anomalía dentro de la producción en España, por lo menos, porque es un estudio completamente analógico con un equipo que es que es un museo. Todo el mundo que entra en el estudio lo dice. Es que Paco tiene, no solo tiene un estudio, tiene un museo de equipo analógico, de instrumentos. Es increíble, van buscando su característica producción en el sonido, el tratamiento que él hace del sonido es muy característico. O sea que eso que dice en el teaser de que ha producido lo que ha vendido, o lo que él ha vendido en toda su carrera es lo que vende Pablo Alvarán con uno de sus álbumes. Sí, fue cogido de una entrevista del país en el que asimilaba, bueno, Pablo Alvarán en este caso, que podía haber sido otro artista, pero contaba que en un disco había vendido medio millón, creo que fue, ¿no, Dani? Y lo asimilaba a todas las producciones que había hecho Paco en su estudio. Y claro, fue muy curioso como muchas veces lo comercial parece que está por encima de lo artístico. Y eso es algo muy de contraste, ¿no? No porque haya vendido menos, quiere decir que la producción haya sido menor o la calidad de musical es menor. Ese es el mundo indie, ¿no? Es que muchos grupos que están por toda España y por todo el mundo, porque él graba a grupos de Europa y del mundo que vienen aquí a producir, por lo que ha dicho Dani, las características de su estudio, ¿no? Cómo trabaja en lo analógico, tienen muchos equipos, pero sobre todo lo humano, ¿no? También mucha gente quiere venir por ese componente humano de que van a los grupos y lo tratan como si fuera de la familia, ¿no? Durante el proceso de grabación. Tienen aquí para dormir, hemos visto en su página web. Tienen para dormir, tienen para comer. Además, en pleno corazón de la... En este caso, Muni, que es la compañera, además, causante de que Paco esté en el puerto. Ella fue componente de un grupo también que fue muy famoso, que fue... ¿Cómo fue? Madeline Flames. Madeline Flames. Ah, sí, sí. Y ella es cantante, o sea, era la cantante de este grupo, y está allí y hacen una pareja perfecta, porque ella incluso colabora algunas veces en grabaciones, en coros, es famosa por sus coros, y es como eso, una semana, dos semanas, según lo que... Y los grupos que salen como ya, como si fuera una familia, ¿no? Y eso lo hemos percibido, incluso cuando hemos ido a grabar allí, estaban grabando grupos, y era como estar allí en su... en la pista, en una pista de vamos, un cesto, tiene allí sus perros que también son míticos, que lo hemos visto en el piso, y percibes esa calidad humana que luego yo creo que se traslada a lo que es la grabación. Y lo que estábamos hablando, muchas veces, eso, se da como un poco de menos de valor, ¿no? A la calidad musical en cuanto a los grupos hindi, pero es un concepto que queríamos trasladarlo a lo que es hoy en día las producciones independientes. Bueno, hemos conocido, nos hemos acercado un poco a Francisco Martínez Pacóloco, que es el protagonista de este documental, de esta pieza cinematográfica, pero ahora queremos precisamente hablar de la misma. ¿Qué habéis...? Pues claro, hacer una... no es una biopic, porque no es una, en este caso, un documental sobre su vida, habría que ir al sitio donde nació, en México, después donde vivió, sino que se trata más de situar el personaje, ¿no? De hacer una foto a día de hoy de lo que es Pacóloco y su estudio. Sí, esa creo que es la mejor forma de decirlo, es como un retrato, ¿no? Es algo momentáneo, ahora, por supuesto, reflexionar sobre... desde sus orígenes. Como con toda la gente que estamos hablando, también nos están dando cada uno una pieza del gran puzzle que es la vida de Pacóloco, ¿no? Pero sobre todo es colocar ahora y descubrir a mucha gente también este pedazo de artista y de productor que tenemos aquí, básicamente. ¿De quién os habéis rodeado? ¿De qué testimonios habéis salpicado el documental para acercarnos a Pacóloco? Bueno, estamos todavía en proceso de tener más componentes, más testimonios. Es verdad que hasta ahora hemos recuperado, hemos realizado, mejor dicho, una serie de grabaciones. Por ejemplo, hemos hecho un seguimiento en el Monkey Week, porque es un festival que está muy vinculado a Pacóloco, porque él es, básicamente, el alma, es como la chispa, ¿no? Luego están detrás los que lo hicieron, que es los que tienen más valor. Pero Paco, Paco es una persona que creo que es importante el título, Viva la gente que hace ruido, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que es un efecto dominó cultural. O sea, nosotros, por ejemplo, de Pacoloco fue la idea de Monkey Week, Monkey Week fue la chispa para Shorty Week, Shorty Week fue también la chispa para Insomnia. Entonces, estamos dando valor a gente que genera eso. Pero yo creo que además del momento, como ha dicho Dani, lo que estamos recabando también es un poco historial, material que queremos también sacar a grupos que han grabado, y testimonios, y imágenes que sabemos que hay en muchos sitios, porque él empezó también, es muy importante, el grupo Los Locos. Ahí un poco, yo creo que el nombre fue Gitarrista de Los Locos, un grupo fundamental en la época de los 90, final 80-90, de Season Sound, que es como la movida de Asturiana, ¿no? Que hubo al principio de los 90. Y queremos recabar grabaciones de cómo es ahora, de cómo es Pacoloco en su vida día a día, pero también su recorrido, ¿no? Y cómo ha generado también movidas culturales, tanto en el norte como en el sur. Sin embargo, ¿ha elegido el sur para quedarse? Bueno, lo ha elegido por motivos de amor, en este caso. Bueno, de amor a la tierra y a su mujer. Lo ama profundamente, o sea, no te puede imaginar lo que intenta inculcar la cultura en el puerto de Santa María. Y en la Bahía de Cádiz, claro, en nuestra tierra. Sí, más particularmente en el puerto, pero es verdad que es alrededor de lo que es la Bahía de Cádiz. Pero si tú vieras cómo te habla del puerto y cómo genera esa ilusión, parece que es un portuense más. Y la verdad que eso te transmite la ilusión y cómo estás generando el fenómeno cultural alrededor de una persona con tanta ilusión. Hoy Diario de Cádiz dedica, por cierto, una página, ¿no? Un artículo a Paco Loco también. Sí, un gran artículo. Le damos gracias a Diario de Cádiz por ese artículo. La verdad es que yo creo que traslada lo que queremos tanto a Daniel, que le hicieron entrevistas, como a Paco, como a Irene, que también es importante recalcar que estamos apoyados de una manera enorme por la productora Innovafilm, que le contamos la historia y se embarcaron de una manera increíble. Increíble, porque creemos que necesitamos ayuda para realizar este documental de la manera que queremos hacerlo. ¿Cuándo tenéis previsto tenerlo listo? ¿Un poco depende de esas personas que necesitáis, ese material que vais a incluir? Nos hemos marcado una cierta fecha interna, límite, porque siempre lo comentamos que con lo que estamos grabando y con lo que estamos descubriendo nos daría, no para hacer una película, sino para hacer una serie sobre él. Lo que pasa es que queremos concentrarnos y decir, vale, hay que coger lo mejor de lo mejor para hacer la película. Entonces, nosotros tenemos previsto que para principios de 2020 la película ya esté lista, terminada y ya podamos atacar la distribución. Meterla en distribución. Exactamente. La idea es un poco visibilizar a este profesional y lo que hace en estos tiempos tan comerciales, tan de relumbrón, en esta vanguardia en la que necesitamos visibilizarnos hasta para hacer algo rutinario. Como que todo esto que nos tiene, y digo nos tiene porque al final nos afecta a todos, esta visibilidad y esta tensión de que lo que hagamos se vea, se vea y que tenga mucha visibilidad, a él yo creo que lo que le gusta es grabar los discos y luego escucharlos y ya está. Y no se preocupa tanto por otras cosas. Él se divierte haciendo música y ya está. No se preocupa por tantas otras cosas. Lo que le gusta es la piedra. Luego ya la escultura es bonita y eso. Luego ya cada uno, si lo escuchan dos personas o lo escuchan 5.000 el disco, yo creo que no le afecta mucho. Miquel, para 2020 entonces lo tendremos. ¿Habéis pensado estrenarlo en alguna plataforma, en algún festival? No, bueno, nos gustaría que llegara a lo máximo en cuanto a distribución. Eso creo que siempre lo hemos hablado que es algo muy importante, que es verdad que el producto, que queremos hacerlo de una manera especial como es Paco, también. Son dos palabras que hemos estado hablando siempre, que queremos un documental, desde que nos sentamos, un documental orgánico y poliédrico, como es Paco. Es que de otra manera creo que no nos saldría un documental, es como estás hablando, un biopic, no nos saldría. Y además, creo que no encajaría dentro de ese documental. Entonces, estamos haciendo eso, un documental en el que se ve Paco Martínez, Paco Loco, y también un proceso experimental en algunos aspectos que queremos que sea un círculo y que se transmita también como él piensa, aunque es difícil. Entonces, la distribución es algo que queremos estudiar bien y por eso queremos que sea un proceso largo para que también podamos estudiar a dónde lanzarlo. Ojalá sea, sobre todo, festivales, que creo que encaja muy bien en este tipo de productos, llegar al festival que vea que el producto encaja. Y luego, no sé, si luego el tema como está de moda, todas las plataformas y tal, de visión y tal, pues sería también un buen final para el producto. Pero ya te digo, estamos todavía en fase de producción, de realización y de estudio de diferentes formas de distribución. Bueno, ya hay algunos planos, eso sí, porque lo hemos visto en el teaser, eso se usará después en el documental. Y tiene una pinta estupenda, ahora lo vamos a rescatar antes de ir, para aquellos que hayan llegado tarde a esta charla, sobre Paco Martínez, Paco Loco, este productor musical que tiene sus estudios aquí al lado, en el Puerto de Santa María, y al que vienen, como decíais, no, artistas, no solo de aquí, de España, sino de todo el mundo. Sí, sí, de todo el mundo. Él ha generado una fama, un prestigio. De Estados Unidos, de Sudamérica, de muchas partes de Europa, pero además es que no para, o sea, es, termina con una banda y va a otra, y va a otra, y va a otra, y cada mes a lo mejor saca una, dos bandas, o tres bandas, depende de cuánto tiempo esté cada una, ¿no? El Enchun, por ejemplo, estuvo prácticamente un mes, fueron 20 días. Sí, 20 y pico días. Entonces tuvimos la oportunidad de estar allí, como se ha visto en el teaser, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Y el tío, es que eso es que no para, es que no, yo me pregunto cuando, si él descansa, se sienta a ver una película o a leer un libro, él está ahí en el estudio, pin, 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 todo el tiempo, increíble. Bueno, orgánico y poliédrico, como nos han definido en esas dos palabras, Paco Loco, ojalá cuando estrenéis el documental, al margen de acercarnos a esta persona y personaje dentro de la música, a través de ese documento audiovisual, ojalá algún día, bueno, acepte venir aquí, por ejemplo, a los estudios de Antacariz Televisión, aunque... Le encanta. Sí, ya le lanzamos el guante, Paco, que te hay que venir, hombre, a hacernos una visita, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. En tanto, bueno, pues daros la enhorabuena por la idea, por la pinta que tiene, que ahora vamos a ver ese teaser de nuevo, y sobre todo, transmitiros mucha fuerza para que eso quede redondo, como estoy convencido que vais a conseguir, teniendo en cuenta los dos profesionales que sois. Muchas gracias por la invitación. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver ese teaser, Viva el Nois, Paco Loco, ese documental que se está realizando, se está preparando en torno a esta figura de nacimiento mexicana, de crianza en Asturias, pero eso sí, vecino ya de aquí, de nuestra bahía, del puerto de Santa María, Paco Loco. ¿Es lo único que queda claro que el solo, si voy yo no a plato? Yo no iría a plato. Sergent Sex Garden, estos eran de Cuenca. Gracias por ver el video.